Y después de entregarse a las autoridades, el director de cine Harvey Weinstein conoce los cargos de los que se le acusan los platículos detalles en Imagen Espectáculos. Muy buenos días y ya es jueves, viernes, chiquito, al fin y esta mañana en Imagen Espectáculos. Les cuento, luego del triunfo de la selección de Argentina contra Haití, el cantante colombiano Sebastián Yatra compartió su emoción al ver ganar a su equipo a través de su Instagram público. Gracias Pau. Amigos, amigas, muy buenos días, feliz jueves, ya casi es fin de semana y como siempre les mando pura buena vibra y muchas sonrisas para arrancar el día con toda la actitud. Y les cuento que el productor de cine Harvey Weinstein fue acusado formalmente de violación. Y ahora pasando de Weinstein a Trump, no sé si vamos mejorando o no, Kim Kardashian visitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Y como siempre los espero en mis redes sociales, búsquenme y síganme, me encuentran en Instagram como Sofía Rivera Torres, por ahí los espero para estar mucho más cerca. Nos vemos un poco más adelante, vamos ahora al otro lado del foro con Francisco Sea. Mañana en punto. En la próxima hora le tenemos más información de México y del mundo. Por supuesto, alto comisionado de las Naciones Unidas realiza un llamado a detener las desapariciones en Tamaulipas. El gobierno de México pide una reunión con el comisionado de la ONU y la PGR, abre carpeta de investigación. Acuerdan liberar al síndico reterido en Chiapas tras 17 días de cautiverio. Por tercer día consecutivo, maestros de la CENTE realizan protestas en Oaxaca. La cepa asegura que habrá descuentos y despidos a los faltistas. Y para esta segunda hora de información internacional, simulan muerte de periodista ruso para salvarle la vida. Arkady Vapchenko reapareció para denunciar que Rusia habría ordenado su asesinato. Muy buenos días. Y en los deportes Cruz Azul podría anunciar a Martín Zúñiga como nuevo refuerzo. Y Cristiano Ronaldo sigue con problemas en la hacienda. Y Lucerito está muy activa promocionando su último disco. Les platico los detalles en Imagenespectativas. Hola Paco amigos, muy buenos días. Con voluntad política y social se pueden lograr cambios que realmente mejoren al mundo. Y en el Día Internacional contra el Tabaco hablaremos al respecto. Y en buenas noticias, el astronauta mexicano José Hernández será galardonado por su trayecto.